Me imagino apoyando por supuesto siempre este tipo de causas que organizan para diferentes asociaciones. Exactamente, el Club Otario Torero Empresarial se ha distinguido por apoyar siempre a esta causa, sobre todo a PIN. Siempre hemos estado con ellos, los hemos apoyado muy bien y queremos invitar a todo el público que nos ayude a participar en esta carrera, porque ayudando a esta carrera ayudan a PIN. Muchas gracias. Así es, que asista a la gente, la gente que no pudiera la mejor carrera, pero también puede acercarse a esta asociación para realizar algún donativo. Exactamente, la gente que no pueda ir a la carrera o que no tenga tiempo o lo que sea, puede acercarse a PIN y ser una persona que done dinero o algo, ayuda para estos niños que tengan la oportunidad de caminar, de correr, igual que todos nosotros. Entonces, por favor, les pedimos su ayuda para apoyar a esta asociación, a PIN. ¿Algo más que quiera agregar? Nada más invitarlos a que no se olviden que la carrera es el día 2 de octubre y ayúdenos a participar. Muchas gracias.